Música Grande y poderoso eres Perfecto y victorioso Dios Estás en mí aún sin merecer Vives en mí aún siendo un pecador No quiero más tener libre albedrío Someto a ti toda mi voluntad En cuerpo, alma y espíritu Deposito en ti toda mi ansiedad Gracias, oh amado mío Por esta perfecta porción de ti en mí Por este amor tan puro en la cruz Música 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 Y victorioso Dios Estás en mí aún sin merecer Vives en mí aún siendo un pecado Gracias por ver el video